Jóvenes, buenos días. En esta oportunidad vamos a estudiar los vicios del lenguaje, pero nos vamos a centrar principalmente en lo que son los barbarismos. La vez pasada estuvimos viendo algunos vicios del lenguaje y claro, me parece que mencioné algo de los barbarismos, que eran los barbarismos, pero no quise profundizar porque sabía de que había una clase especial de barbarismos. Entonces, en esta oportunidad vamos a estudiar los barbarismos. Este sería el último tema de competencia, el último tema del año también. Luego de esta clase veremos a ver qué actividades iremos realizando. Iré revisando algunos apuntes, de repente algún tema que quedó suelto, algún tema que falta realizar también, no sé. O de repente empezamos a hacer repasos de las actividades que hemos estado haciendo, ¿no? Trataré de buscar ejercicios para que nosotros podamos estar desarrollando durante este tiempo. ¿Está bien? Entonces, lo que trabajaremos ahora va a ser este tema, ¿no? Barbarismos. Entonces, ¿qué cosa es lo que podemos decir de barbarismos? Básicamente es una incorrección que consiste en pronunciar o escribir mal las palabras, ¿no? O de repente emplear vocablos impropios también. O sea, palabras que no funcionan en el contexto o palabras que están mal dichas o mal escritas también. ¿Ok? Entonces, ¿por qué sucede esto? Sucede muchas veces por la misma costumbre, la misma gente pronuncia mal y como no estamos acostumbrados a averiguar cómo verdaderamente se escribe, simplemente lo pronunciamos como lo leemos, ¿no? Entonces, debemos tener en cuenta eso y saber también cómo nosotros podemos corregir estos barbarismos, ¿no? Entonces, es sencillo, es sencillo, nada más es cuestión de poner en práctica lo que nosotros sabemos, ¿ya? Y también poner en práctica nuestra lectura, ¿no? Afianzar más la lectura y saber verdaderamente cómo es que funcionan las palabras. Muy bien. Entonces, vamos con el primer barbarismo. El primer barbarismo es considerado un barbarismo fonético. Este barbarismo fonético es un error al agregar o omitir, ¿no? O alterar palabras en la pronunciación, ¿no? Al pronunciar. ¿Listo? Por ejemplo, decimos indiosincrasia por idiosincrasia, por ejemplo, ¿no? Este, indiosincrasia. La gente normalmente habla así, ¿no? Indiosincrasia, ¿no? Y idiosincrasia es. ¿Listo? También el famoso nadies, ¿no? O el pluralizar, por ejemplo, este, o el pluralizar también verbos, ¿no? Conjugaciones de verbos, ¿no? Te fuistes, ¿no? Te caístes, ¿no? Básicamente eso, ¿no? También pasa. Pero acá también tenemos el pluralizamos nadies. No se puede pluralizar nadies porque el término nadie no es plural, o sea, es porque no hay nadie, o sea, ¿no? No existe ningún tipo, no existe ninguna persona en el momento, o sea, entonces, por lo tanto, no lo puedes pluralizar. ¿Listo? Hay también gente que dice naideo y en el peor de los casos naidenen. ¿Listo? Naidenen. Hay también gente que, digamos así, o también un barbarismo fonético que escuché mucho, mucho, mucho en la sierra. Fue, por ejemplo, este, el seis, ¿no? Le ponen una vocal al final. Seise habla, ¿no? Y me parece haber escuchado a alguien por aquí también en Lima, este, sí, que habla así. Entonces, por ejemplo, esos son barbarismos fonéticos, ¿no? El seis, el aumentar la vocal, la vocal E al seis, por ejemplo, C y C, es casi normal porque se puede entender porque la misma gente está, como ya alguna vez les expliqué, es gente en la sierra quechohablante. Entonces, ellos no tienen palabras que terminen en S. Entonces, siempre van a pronunciar, siempre van a pronunciar, por ejemplo, el seis, en este caso, con una vocal al final. ¿Listo? Eso es entendible, se puede entender. Pero de todas maneras, siempre hay el barbarismo ahí, ¿no? También está el otro, pantomina. No es pantomina, es pantomima. ¿Está bien? De mimo, ¿no? De ser un mimo, de ser una, de ser un ademán. ¿Listo? Muy bien. Otro también muy conocido es el exilado. No, es el exiliado, ¿sí? Exiliado por decir alguna persona que se ha retirado, que ha sido expulsada de un país, ¿no? ¿Está bien? Entonces, básicamente, los barbarismos fonéticos es, como su propio nombre lo dice, es el sonido, es la pronunciación que nosotros le damos a los, este, que nosotros le damos a las palabras, ¿no? O sea, la mala pronunciación, básicamente. ¿Ok? Entonces, ese es el barbarismo fonético. Vamos a continuar con el barbarismo ortográfico. Igual que el barbarismo fonético, también existen palabras que hay personas que le escriben mal. Pues, entonces, el barbarismo ortográfico es eso. Es el error producido por el mal uso de grafías o el mal uso de acentos. ¿Ok? En este caso, no es que aumente una letra, no es que aumente una palabra, sino básicamente es que escribe mal. O sea, pueden cambiar la posición de algunas letras, ¿no? Este, la tildación también, ¿no? Entonces, este, ya por ejemplo, oboe por oboe, ¿no? Bueno, en realidad lo pronuncian bien, pero, lo pronuncian bien, pero al escribir ese problema, ¿no? Oboe, le ponen la tilde en la primera o, ¿no? No lleva tilde, ¿no? Sí, el otro es membresía por membresía, ¿no? Listo. Este, le ponen la S en vez de C, ¿no? Listo. Otro, otro también muy clásico, herbívoro por herbívoro, ¿no? Herbívoro con V, los dos, ¿no? Y en realidad es la S con B, ¿no? Entonces, a tener en cuenta eso también, ¿no? El otro es hectogramo, ¿no? Por hectogramo, ¿listo? Entonces, eso, por ejemplo, esas palabras debemos tener en cuenta. ¿Listo? Ya. Claro, en el caso de membresía, los dos términos son correctos, por si acaso, ya. Se ha condicionado ahora, la Real Academia considera las dos palabras correctas. O sea, hay que tener en cuenta eso, ya. Esa regla, esa regla de la membresía, los dos ahora están considerados correctos. Pero igual, de todas maneras, cuando no era considerado, se cometía ese error, ¿no? Listo. Hectogramo por hectogramo, por ejemplo. Intérvalo por intervalo. Listo. O sea, te das cuenta, una simple tildación como que da, como que da la, la, se comete el error. ¿Está bien? Listo. Entonces, este, son ejemplos que son considerados, en este caso, mal escritos, ¿no? Entonces, a tener en cuenta eso. Muy bien. Y también, por último, tenemos los extranjerismos. Son palabras innecesarias, ya, de palabras extranjeras, ¿no? El uso innecesario de palabras extranjeras, ¿no? O sea, cambiamos palabras extranjeras por palabras que, por palabras que tienen equivalente en nuestro idioma también. O sea, no es que no existan en nuestro idioma. Sino que la misma moda, el mismo uso, la misma forma de hablar, la misma costumbre, el mismo grupo de personas, de repente, no sé, las personas mismas que nos rodean, hacen o motivan a que nosotros podamos utilizar palabras extranjeras, ¿no? Palabras extranjeras para manifestarnos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Siempre va a haber, ¿no? Siempre va a existir, siempre va a existir. Ahora, por ejemplo, en los últimos tiempos, en los últimos días, ¿no? Ya se está utilizando mucho palabras, palabras mexicanas, ¿no? Mexicanismos también. No solamente las conocidas, ¿no? Las que se utilizan anteriormente, sino también está entrando mucho en los jóvenes, sobre todo, ¿no? Palabras, palabras mexicanas, ¿no? Mexicanismos, ¿no? Mexicanas. Listo. ¿Cuáles son los tipos de extranjerismo que nosotros utilizamos normalmente? Por ejemplo, los anglicismos, que provienen del inglés, hobby, parking, smartphone, magazine. O sea, son palabras que, bueno, tienen su equivalente en castellano, ¿no? Por ejemplo, hobby, pasatiempo, por ejemplo, parking, estacionamiento, smartphones, ¿cómo le llaman? Celular inteligente, ¿no? Sí, magazine. Puede ser una revista, puede ser de repente un momento variado, ¿sí? O sea, es eso, ¿no? Los anglicismos que provienen del francés, isto, boulevard, bouquet, dossier, gourmet, beige, por ejemplo. Boulevard, pues es una avenida, ¿no? Sí, un lugar donde se camina, ¿no? El bouquet, el ramo de flores de la novia, dossier, una colección, ¿sí? Gourmet, este, una comida, una comida especial, ¿sí? Beige crema, por ejemplo. Y también tienen el italianismo, ¿no? Paparazzi, graffiti, acapella, spaghetti, ¿listo? Paparazzi, fotógrafo, el fotógrafo espía, ¿no? Graffiti, pintura en la pared, ¿listo? Acapella, cantar sin instrumentos, a voz en cuello, ¿sí? Es el término. Espagueti, bueno, los fideos, las tallarinas que comemos nosotros, ¿no? Y también hay algunos germanismos, ¿no? Que son muy pocos, pero también siempre es necesario saber cuáles son kindergarten, por ejemplo. El kinder, voy a llevar a mi hijo al kindergarten, ¿no? O sea, al jardín, al inicial, ¿no? Búnker, es una casa blindada. Este, el chop, chop es un vaso para tomar cerveza, por ejemplo. Ya, el leitmotiv, es un momento especial, ¿no? Un momento especial que de repente, no sé, un momento especial que vives en ese momento. Un momento determinado. ¿Listo? Muy bien. Entonces, este, en algunos casos es normal utilizarlo por el mismo, por la misma situación que de repente uno pueda, pueda, pueda estar pensando, no puede estar pasando, puede ser. O sea, o sea, en este caso, los, los, los extranjerismos, pues, para darle cierto matiz a nuestra historia de repente, para darle cierto matiz a lo que estamos contando, por ahí, pues, poner una palabra, una palabra extranjera. Y de repente no va, no va, no va, no va, no va a fracturar tu mensaje. No, no va a romper tu mensaje. Entonces, siempre es bueno tener en cuenta que, que este, que estos, que estos, este, que estos extranjerismos se pueden escribir en cursivas o entre comillas. ¿Listo? ¿Listo? Aunque ahora último más se está utilizando las cursivas, ¿no? Más se utiliza las cursivas. Pero, simplemente, siempre te recuerdo de que lo puedes utilizar, lo puedes utilizar entre comillas o cursivas. ¿Listo? Entonces, pues, ¿Cuál es, cuál es en realidad el barbarismo? El barbarismo, barbarismo es la exageración de estos usos. ¿Está bien? En el fonético y en el ortográfico, básicamente es el mal uso, ¿Sí? Pero en el extranjerismo es exagerar ya en el uso. ¿Está bien? Entonces, esos son los, esos son los detalles que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Listo? No exagerar en los usos y también, y también tener cuidado cuando nosotros utilizamos las palabras que, que debemos de considerar que sean correctas. ¿Ok? Entonces, pues, eh, tener en cuenta esos chicos, ya, a tener en cuenta y, simplemente, pues, esta, prestar atención a lo que, a lo que podamos nosotros observar. Muy bien. Listo, pues, te recomiendo que desarrolles los ejercicios de la página 259, ya, este, para que tú lo puedas presentar por Alexia, ya, y, y luego ya, este, la parte de la tarea, ¿No? No toda la página, sino la parte de la tarea. Ya, igual, de todas maneras, estaremos revisándolo en clase, estaremos revisando, estaremos practicando también con algunos ejercicios. Muy bien, pues, nos vemos, pues, ¿Está bien? Nos vemos en clase, te cuidas. Chao.